Dios mío de mi vida Ay, ay, ya están calentitas un poquito las cosas Se calentó todo, se calentó todo la verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todos por aquí se encuentran mejor Aquí chavito un nuevo video de la King League Tanto King League como Queen League Para hablar un video un poquito más serio Saben que hoy no quise hacer ninguna review Ningún resumen de las jornadas Ni de Queen's como de Queen's La verdad que he querido descansar un poco De lo que es porque te chupa O sea, el saber que, bueno, aquí en México Que te levantes a las 8 de la mañana a ver partidos A analizarlos, a estar al pendiente Y pues la neta es algo pesado La verdad que quise hacer un video algo importante Porque se hizo un desmadre Ahorita hay un cagadero por parte de la liga Por parte de todo lo que... Ah, la verga, perdón Fumándome, viendo... Dejen, busco algo para poner esta madre Como ya han visto todo lo que se denunció Pues sí, son algo recurrente Lo que es el After Kings, el Chub Chub Y todo lo que se anuncia en las redes Tanto estar pendiente de todo lo que viene siendo Lo que ocurre a través de la Kindle Eh... Otra vez, el pasado jueves Creo que hicieron el After Chub O el Chub Chub O el verga, no sé qué El programa este donde siempre se juntan Ya no sé si es After Chub O Chub Chub Porque lo hicieron el jueves Eh... Anunciaron bastante cosas Algo polémicas Que yo creo que es más importante Hablar de este tema Que realmente Hacer como que Nah, no pasa nada Este... Las jornadas Eh... Analizar, resumen Les digo Va a ser como un poquito más Un formato podcast Si lo quieren ver así Un poquito analizando Hablando un poquito Todo lo que pasó Porque hay un chingo de temas Neta Desde la exclusividad de jugadores Hasta los que se descartan Hasta la Final Four Que quieren jugar a la mitad Los sueldos Que el jugador 13 Hay un chingo de cosas para hablar Y que se me hace algo importante Comentarles con ustedes Para que estén atentos De todo lo que ha pasado Porque se hace un cagadero Y está a punto de pasar Y también para ajustarnos De fechas Y porque Es que es un desmarga Que está algo pesado Pero vamos a empezar Primero El primer tema La exclusividad de jugadores Sí señores Como anunciaron Que Ahora Ya saben que Pues muchos jugadores Tienen otros equipos Están en Fútbol 11 Pero hay muchas ligas allá Ahora A los nuevos jugadores Los que están ahora Como los nuevos Que van a entrar del draft Porque saben que Se va a hacer un nuevo draft Se les va a pedir una exclusividad Para jugar solamente En la Kingsley ¿Qué esto va a provocar? Pues obviamente Que hay muchos problemas Que hay personas Que tengan que decir Oye pues juego A mi equipo 11 Y me salgo de la Kingsley No hay opción a nada Y se me hace algo muy triste Se me hace algo muy mal Aparte que quieren hacer esto Porque No creo que Sea tan exclusivo A menos que sea Por el tema De el dinero Yo sé que te va a dar repercusión Pero yo creo que también Hay que ponerse un lado Un poco al lado De los jugadores De decir Oye ¿Cómo más que exclusividad? No sé No sé cuántos casos Habían sabido De que no Que faltaron por jugar El que me suena Más reciente Es de Sara Ismael Que ya saben Que jugó como No pudo jugar A las primeras jornadas Porque Estaba con su equipo Y no la permitían Por ejemplo Ese caso va a ser interesante Que ella va a decidir Bueno también me acuerdo Lo de Dubón Que la final En la del Camp Nou Que no querían Que no querían Que jugara O sea Que el equipo Le dijo No No vas a jugar La madre No mames O sea Jugar con el Camp Nou Lleno Y que no quieran Que tu equipo Juega Pues a la verga Yo también había He hecho lo mismo La verdad A ver Yo sé que quieran Conservar a los jugadores Y decir Oye Tú puro Kings Pero se me hace Como que No sé O sea Como limitarlos A ver Probablemente Por la posición Que estén Vayan a escoger A Kingsley Pero si te das cuenta ¿Cuánto crees Que duren Todos Los que están En No era Dos años Y mucho Pero en resumidas Cuentas Como que Que los forzaba Que solamente Kings Y aparte Para lo que le pagan Que son como A ver No es exacto No me acuerdo exactamente Les pagan como 70-80 Por partido Y ahora les subieron El doble Como Ciento y pico Ciento Cuarenta Ciento treinta Y ciento veintigarra Por esos Por esos precios Está muy cabrón Ese tema Y pues a ver Que pasa Porque Claramente Hay jugadores Que van a seguir Con la Kingley O se van a seguir Perfectamente Por su equipo once A ver que es lo que sucede En estas jornadas Y pues ya la están presionando Para seguir Que es lo más cabrón Y vamos con el siguiente tema El descarte De los jugadores Locura Miren Para ir un poquito Al grano Ya sabemos Que se van a descartar Algunos jugadores Que al principio Se ha dicho Que se van a descartar Cinco nomás O sea Tú probablemente Puedas tener una plantilla De 16 Descartas nomás a 5 Ahora no Ahora es Te quedas con 4 Y uno lo pones Una repesca O sea No es como Te quedas con 5 No Te quedas con 4 fijos Y uno lo pones Una repesca Y entre todas Esa repesca De que cada equipo Pues agarras un vato Entonces ya tendría 5 Y entrarían Otros 5 nuevos Del draft Se entiende ¿Verdad? Un cambio Totalmente Cabrón La verdad A pesar de eso Que está Gacho Que la verdad Que van a descartar A mucha gente Más de la mitad Se va a ir Lo peor es Que los descartados Se anuncian El 30 de julio Y el 29 es la final En el Civita Después de la final De la Final Four Anuncian Todos los que se van Locura A pobrecitos wey La neta Ahí el pinche 3 de la mañana 4 de la mañana De la fiesta De que ya se acabó La Final Four Oye que pedo Van a echar A la mitad No mames O sea No se Como que no se me hace Tampoco tan chido Que hagan esta clase de cosas Si quieres hacer el sistema De ir rotando jugadores Pues está bien Pero que Después de la final O sea neta O sea Imagínense como es el cabrón No después del cabrón Ah la verdad San 5 Pues no mames Ya va a ser así O sea Locura Locura Yo pensándole ya Ahora O sea De mi punto personal De lo que yo creo Que realmente se debe hacer O sea yo creo que Mínimo Se les debe dar un respeto A estos jugadores Que fueron La primer camada O sea fueron los primeros jugadores Que entraron a la King League Que entraron a este proyecto Como verga los vas a echar Al día siguiente Güey Como si fuera Ah pues a la verga Como si fuera un objeto Güey O sea como si fuera un objeto Te no Pues ya no me sirve Mándame otro Y a ver si rindo No rinde No se me hace chido Güey Mínimo Se le hace un respeto Mínimo una ceremonia O algo Ah pues un aplauso Algo güey Yo sé que no va a ser así Ni de pedo va a ser así Pero que sea el día siguiente La final No me lo puedo creer Güey Creo que van a permitir Que se escriban otra vez Al draft Creo Pero para como son Capaz si van a cambiarlo Porque aquí cambian Una semana Dicen una cosa Y la otra Y las otras O sea Cada video Que haces Ya está todo desinformado Porque tienes que irlo actualizando Cada pinche hora Siguiente Siguiente Tema Puede Que no haya Mercato De Queensley Como sabemos Que cuando se acabó La final four Mucho jijiji Ja 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 La verga Toda felicidad Pero pasaron dos Tres semanas No me acuerdo exactamente Cuanto duró Fue lo al mercado Se hizo todo Desmarralax Estuvo muy bien Estuvo gracioso Estuvo muy chingón Polémicas y todo Pero puede que Haya la posibilidad De que no haya Mercato De la Queensley Ya saben que Pues normalmente Es la final four Y Mercato Bueno Es la primera vez Que lo hacen así Pero a mi se me hace Un poquito Gacho Que ya vayan a descartar A cinco jugadoras Esto si Esto si quiero hacer Para antes De que Esto si no está 100% confirmado A ver Es que no está Capaz Todo lo que estoy diciendo Ni es confirmado Porque Piensan lo que pasa O sea Si va a pasar Que la exclusividad Si va a pasar Que van a descartar Si va a pasar eso Pero esto Del Mercato No se la vayan a cambiar Porque O sea Tu viste El caso de Iñaki El caso de Granero Hasta incluso el Lluís Que pues Poquito levantaron Y cambiaron un poquito Lo que tenía Esa perspectiva Que nada Entonces yo siento Que hay jugadoras Que pueden Incluso demostrar más Que solamente Pues el caso De que Oye Llegan a jugar mejor En posición O tal vez El equipo No está bien armado O sea Tantas cosas Para darles nomás Un split Y que no jueguen O sea No sé Y que van a descartar Ya cinco Esto si No sé Que vaya a pasar Tampoco me quiero meter A criticarlo Porque No es 100% confirmado Pero imagínate Sin Mercato Que lo bonito Y de hecho Está bien así O sea Al Mercato Hombre Es un periodo El de mujer Es otro periodo Porque Porque gente Los dos Te vuelves Los co El tema Más polémico Yo creo Que el de todos Se jugará En la Final Four Las semifinales Solamente La segunda parte Lo que quieren hacer Por temas de calor Por temas de tiempo Que sean que horas Kings y Queens En la Final Four Quieren Que el martes Se juegue La primera mitad De las semifinales En el Cupra Arena Y la segunda semifinal Ya en la Final Four O sea Tú vas a ver Medio partido O sea Vas a ver Dos partidos De mitad de tiempo O sea Literalmente un partido De Kings En la semifinal Igual Kings O sea Un partido Otro partido De la Final De Kings De Queens Otro partido Entonces ya serían Pues tres en total Si lo quieren ver así Tres partidos El tema de jugadores No sé cómo O sea Yo sé que están Algo medio en contra Y porque no está chido Y aparte Si ganas No sé Tanta cantidad Te encierras como perro En el Civitas Va a estar muy cabrón Pero Yo siento que El tema espectáculo Va a estar bien cabrón O sea Imagínate que tú tengas Veinte minutos Para la final We Veinte minutos Ese Neta Esa semifinal En la Final Four De veinte minutos Va a ser un desmadre Va a ser puros Vergazos O sea Va a ser Locura Van pinches Correas Para todos lados Va a ser un desmadre Aparte Gol doble El tema espectáculo Va a estar muy Vergaz Tengo que ser algo Sincero Yo sé que La gente no le gusta El tema espectáculo La mitad La segunda mitad En la Final Four Va a ser una locura Vergasos Y también para repasar Un poquito el calendario Esta semana Ya saben Hubo dos jornadas Martes y miércoles Y sábado y domingo Ok Esta es la penúltima jornada Esta del sábado 8 Y domingo 9 De julio Es la penúltima jornada La siguiente jornada Es la última De la fase regular Y es jornada normal Sábado 15 Queens Y domingo 16 Kings Eso ya Como que Ahí se van a quedar En la tabla Ya la siguiente semana Que es la del lunes 17 Que es El sábado 22 Van a ser los octavos Creo que es Kings y Queens Al mismo tiempo O sea Un partido y un partido No sé cómo van a serlo Y el domingo 23 Cuartos Y a los que ganan En cuartos Se van a ir Directo a la Final Four Y luego Martes 25 Pinche desmadre De julio Ya la última semana De julio El 25 Es lo que les decía La primera mitad De la semifinal Y luego Ya el 28 Pues la madre Del Kings Shushub Y madre Ya el sábado El mero sábado 29 de julio Es la final La Final Four Necesitas Metropolitano Y ya el domingo El 30 Los descartados Mamón Y tema importante También Es tema más De De los juegos Porque Aparte que va relacionado Con la exclusividad Que se les tiene Es el tema De los sueldos Que ahora creo que Los del nuevo draft El pick 1 El 2 El 3 No sé hasta cuándo Están viendo la foto Van a ganar más Que los que están ahorita Que a mí se me hace Totalmente erróneo Mínimo Tienen que ganar Un poquito más Que el primer pick O hasta incluso igual Porque son los que Acaban de vivir Que no los descarten Y ganen menos Pues no mames Pasó Si te van a dejar Meterte al draft Pues para eso Que te descarten Te metes al draft Eres primer pick Pues ya te conocen No sé Pues sabe lo que pasa Y Pues no sé Va a ser cabrón Y también Algo ya El último tema importante Es que quieren Están barajeando La posibilidad De quitar El jugador 13 Porque varios jugadores Del draft Pues la verdad Es que sienten Que se han robado Un poquito el protagonismo Y ellos quieren Realmente Los que Realmente Pues los que Sin contar presidentes Sin contar Todo lo que está detrás Los jugadores Hacen que Quedamos esta liga Les tienes cariño Las conoces Aparte de uno que otro Que le ves en stream A como están estos vatos Que no se les haga loco Un jugador 15 Neta O sea ni 14 15 a la verga Hablando de este tema De jugador 13 Entonces Que verga va a pasar Con el dinero O sea la verdad Que me acabo de pensar Que chingas va a pasar Con el dinero O sea sacaba Final 4 Y ya todos parejos O que pedo Alguien que me lo pueda decir Si le dijeron Pero si no hay mercado Entonces Como van a comprar cartas No sé No sé Ya Ya no sé We Chingas de madre No sé No tengo puta idea Porque Más que nada Los jugadores Tienen que aprovechar Que están en un lugar Muy privilegiado Y Exponer Lo que ellos quieren O sea en fútbol Un tema redes Así que Pues nada Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que Les haya gustado Un poquito el tema Más como podcast Más tranquilón Más ya no tanto De que A ver Putazos Pero espero que Les haya hecho reflexionar Y pues Realmente ver que No todo seguro Más que nada En esta liga Camben muchas cosas Y no significa Que diga yo Pinche liga culera Vayanse a la No O sea Hay cosas Que se pueden criticar Como a mí Como a todos Pero no significa Que me caiga mal O que Pinche liga No O sea Hay cosas Que se pueden criticar Como todo En la puta vida Es así la vida Si no entiendes la vida Pues maliste verga Estás pendejo Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Que voy a jugar Ase la chingada Fuga 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 A todos Animo mucho Y pues Hay que proceder En estas siguientes semanas En la siguiente semana Y ahora si Ya resumen De tanto Kings como Queens La verdad es que esta semana Sí me hizo muy difícil Está algo pesado Aparte yo por ciertos temas No pude subir tanto Entonces les agradezco Si les gusta esta clase Continua algo diferente O no es culpa Por algo largo Pues nada Quédense mucho Y ánimo a todos locos Ánimo a plug